¡Bien! ¡Aventura! Axel City Fácil Medio Difícil ¡Pique! La electricidad es energía que puede fluir de un lugar a otro. Pero algunas cosas como las bombillas, los ventiladores o las aspiradoras funcionan con electricidad. Gran premio de Axel City ¡Bienvenidos al día de la carrera de Axel City! ¡Prepárate para la competición definitiva a alta velocidad para ganar el trofeo de oro de Axel City! ¿Listo para la carrera? ¡No te preocupes, Blaze! ¡Yo ganaré porque haré trampas! ¡Prepárate para la carrera de Axel City! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Lo he conseguido! ¡Sólo falta una vuelta! ¡Súper escudo! ¡Súper escudo! ¡Súper escudo! ¡Mira! ¡Súper escudo! La electricidad es energía que puede fluir de un lugar a otro. Algunas cosas como las bombillas, los ventiladores o las aspiradoras funcionan con electricidad. Cuartel General Express de Axel City. ¡Vaya! ¡Lo he conseguido! ¡No puedes hacerme nada! ¡No puedes hacerme nada! ¡Vaya! ¡Lo he conseguido! ¡Súper Escudo! ¡Sólo falta una vuelta! ¡No puedes hacerme nada! ¡No puedes hacerme nada! ¡No puedes hacerme nada! ¡No puedes hacerme nada! Para conseguir más fuerza, tengo que moverme más rápido, porque cuanto más aceleras, más fuerza tienes. Búsqueda de rascacielos de Axel City. Búsqueda de rascacielos de Axel City. ¡Búsqueda de rascacielos de Axel City. ¡No puedes hacerme nada! ¡Búsqueda de rascacielos de Axel City! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vaya! ¡Lo he conseguido! ¡Gracias! 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 ¡Solo falta una vuelta! ¡No puedes hacerme nada! ¡No puedes hacerme nada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya! ¡Lo he conseguido! ¡Súper escudo! ¡Bien! Siempre que empujas o tiras de algo, usas la fuerza Pista del gran árbol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Sólo falta una vuelta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo he conseguido! ¡Gracias! 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 Para equilibrar un balancín debe pesar lo mismo en ambos lados. ¡Vuelta por el campo! ¡Gracias! ¡Bien! Gracias por ver el video. ¡Sólo falta una vuelta! ¡Bien! 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 Ventura, Axel City, Villa Velocidad, Isla de los Animales, Fácil, Medio, Difícil, Picker. Cuando empujas un muelle, le das energía. El muelle usa esa energía para rebotar. Cuando empujas un muelle, le das energía. El muelle usa esa energía para rebotar. Volcán Broom ¡Hemos llegado a la selva! ¡El tercer campeonato! ¡Sed feliz! ¡Me encanta la selva! ¡Corre Blaze! ¡Corre Blaze! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡No puedes hacerme nada! ¡Bien! ¡Bien! ¡Supen escudo! ¡Sólo falta una vuelta! ¡No puedes hacerme nada! ¡No puedes hacerme nada! ¡Bien! ¡Bien! ¡No puedes hacerme nada! ¡Bien! ¡No puedes hacerme nada! ¡Bien! 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 Para conseguir más fuerza, tengo que moverme más rápido. porque cuanto más aceleras, más fuerza tienes. ¡Costa a toda velocidad! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ajá! ¡Bien! 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 Solo falta una vuelta ¡Bien! 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 Siempre que empujas o tiras de algo, Usas la fuerza Circuito de la Roca Rápida ¡Bien! ¡Vaya! ¡Lo he conseguido! ¡Vaya! ¡Lo he conseguido! ¡Bien! 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 ¡No puedes hacerme nada! ¡Bien! 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 ¡No puedes hacerme nada! ¡Bien! 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 ¡No puedes hacerme nada! ¡Bien! 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 No puedes hacerme nada Solo falta una vuelta No puedes hacerme nada 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 El muelle usa esa energía para rebotar ¡Aventura! Axel City Villa Velocidad Isla de los Animales Última aventura Fácil Medio Difícil Pique Para equilibrar un balancín debe pesar lo mismo en ambos lados Última aventura Es la última carrera El trofeo de oro de Axel City está cerca Adivina quién va a ganar, Blaze ¡Yo! 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 ¡Ya! ¡Súper escudo! ¡Ya! 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 ¡Bien! ¡No puedes hacerme nada! ¡Súper escudo! ¡Súper escudo! ¡No puedes hacerme nada! ¡No puedes hacerme nada! ¡No puedes hacerme nada! ¡No puedes hacerme nada! ¡Súper escudo! ¡Bien! 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 Para conseguir más fuerza, tengo que moverme más rápido, porque cuanto más aceleras, más fuerza tienes. ¡Bien! 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 ¡Bien!